No vienen para ser entrevistados, vienen para ser agitados. Buenos días y bienvenidos a otro día más agitados. Hoy estamos con Lérica, por favor, un aplauso, por favor. Que yo tengo que decir que soy mega fan. Les he cantado un poquito de tranquilote porque es que me caigo muerta. ¡Ay, que me quedo muerta! Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Enhorabuena por todo vuestro curro. Lo estáis petando, básicamente. Me flipa vuestra música, me encantan los temazos que tenéis. Y sobre todo la canción con... ¿El Otro? ¿Se llama? ¿El Otro? Me flipa también, o sea, me encanta. Nada, pues os quería contar que esta sección que estamos empezando en Hit FM se llama Agitados. Y que vosotros, Lérica, no venís a ser entrevistados, sino que venís a ser agitados. Agitado máximo. ¡Vale! ¡Pero qué ha pasado! No, buscarme, que me vais a encontrar. ¡Ay, no, que no, que no, que yo soy muy bueno! ¡Yo soy muy bueno, no te preocupes! Primera sección que vamos a hacer es una sección en la que voy a preguntaros cosas y son de... ¿Quién es más probable que haga algo? ¿Quién de los dos es más desastre? ¿Sí? Yo sí, porque soy un poquito más... Dejo fluir un poquito más la vida. Dentro del trabajo que soy organizado, pero es como que soy más relajado. ¿Quién? Esta me encanta, ¿vale? Porque soy muy fan de tipo reality shows. ¿Quién de los dos ganaría antes un reality show? Yo creo que Juan Carlos daría más salseo. Más huequecito. ¿Sí? Yo también lo daría, pero más de otro rollo. Más para reírse. Más de... Bueno, sigamos. ¿Quién de los dos cocina peor? Yo, yo, yo. ¿Sí? Yo no sé hacer nada. A mí me flipa la cocina. ¿En serio? Me flipa. Siempre hago como de anfitrión. Él, ¿de qué va? Él se va... Yo estoy por comprarme una termomía. Bueno, vamos a ir con la segunda sección. En esta sección os quiero presentar a mis amigas las tazas de Hit FM, ¿vale? No quiero que miréis lo que hay dentro, Toni, que te estoy viendo, que estás mirando los mensajitos. No lo mires, por favor. Quiero que las cuidéis, que las agarréis bien. Y os voy a hacer una serie de preguntas de sí o no. Si la respuesta es sí, agitáis la taza, ¿vale? Y si es que no, no hacéis nada. ¿Alguna vez os habéis ido sin pagar de algún sitio? Yo creo que sí. De chico yo me metía la jominola en los bolsillos y... Sí, sí, de verdad. Me jartaba. Cuando era pequeñito, pero... A lo mejor está tomándote una cervecita y ya lleva tres y te levanta aquí, llevámonos y se te ha olvidado pagar la cuenta. Ya, se te ha olvidado, ¿eh, Juan Carlos? ¡Venga! ¡Fiesta! ¿Os representaríais a España en Eurovisión? ¿Por qué no, tío? Al final son experiencias nuevas en música. Es una responsabilidad muy gorda también. Iríamos, pero si nos prometen que vamos a quedar de la mitad de la tabla para arriba. Hombre, por favor, claro que sí. No, si no, 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 vamos. Yo creo que lo que molaría sería ir con un tema en el que nos sintamos a gusto de verdad, que seamos nosotros. Sí, y con una buena apuesta en escena. ¡Fuerzo! Pero eso es que hablanlo con la organización. Es un gran espectáculo, reconocelo. ¿Alguna vez habéis contestado a un hater? Sí. Sí, claro, nos encanta, tío. ¿En serio? ¿Sois de meteros en movidas? No, lo que pasa es que hay cosas ya que dice tu tío. Le contestas, pero no en plan borde, sino de cachondeo, ¿sabes? Tenemos imitados que han dejado preguntas para vosotros y están en la taza de mi querido amigo Juan Carlos. Ah, mira. Entonces, quiero que cojáis una de todas. ¿De el color, no? La de queráis. ¿Cuál quiere, verdad? Y la cogemos y es una pregunta, ¿no? Venga, cola tú, venga. Me hace ilusión, pilla. Vale, ¿puedo cogerla yo? Me hace ilusión leerla en plan como la típica chica del telecupón, pues quiero ser yo, ¿vale? Decenas de millar. Uy, esta la hizo nuestro querido amigo Boza. Yo soy muy curioso, sí. ¿Pasaríais un fin de semana lejos sin móvil con nuestro querido amigo Boza? Por supuesto que sí. Y si nos da tiempo de sacar un temazo, lo sacamos, que ya llevamos tiempo intentando cuadrar una canción con él. Maravilloso. Entonces, ahora chicos, que yo os veo a unos chicos bastante espabilados, quiero que me dejéis una pregunta para el siguiente invitado. Pero escúchame que sea de salseo. ¿Qué eres más? ¿De mortero o de monedilla? En fin, bueno, me estoy desconcentrando. Muchas gracias Lirica por estar aquí, equipazo máximo. Lo hemos pasado muy bien, muchas gracias. Y nada, y bueno, pues nos vemos la próxima vez si queréis. Vamos a estar aquí, chicos, no os preocupéis. Así que nada, un beso muy fuerte. Venga, un beso. Y ya está. HIT FM No 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 ¡Gracias!